Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Este martes, Sector Salud dio por finalizadas las acciones de la primer Jornada Nacional de Salud 2022 en el CECITEC Piedras Negras. Así lo dio a conocer Priscila Hernández López, coordinadora del Área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 1. Sí, el día de hoy estamos haciendo el cierre aquí en el CECITEC. Nos abrieron las puertas para traerles aquí los servicios que tenemos nosotros en la jurisdicción a todos los alumnos de esta institución. ¿Qué tipo de acciones estuvieron realizando durante toda esta jornada? Durante toda la Jornada de Salud Nacional, pues lo estuvimos llevando ya todo lo que está siempre en los centros de salud, ¿verdad? Y obviamente tratamos de llevar todas estas brigadas a diferentes puntos, tanto de la jurisdicción como de escuelas, de todos los niveles y asimismo a la población en general. Lo que traemos pues es prevención del suicidio, traemos activación física, traemos pláticas de alimentación, que conozcan su cartilla de salud como una herramienta de empoderamiento. Esto es algo de lo que queremos dar a conocer a toda la población que utiliza en su cartilla nacional de salud, que es una guía de todas las acciones necesarias básicas para el autocuidado. Tenemos también detecciones de peso, de talla, tenemos lo que es la capacitación de enfermedades transmitidas por vector en cuanto a la prevención de estas. Tenemos lo que son detecciones de hepatitis, VIH, sífilis, tenemos lo que es atención de salud mental, detecciones de diabetes e hipertensión.